Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy BTF como BTF pero sin la S y el día de hoy estamos aquí una vez más en otro video de las Rankers de Apex y a ver, sé que ya he... pues he tocado bastante el tema sé que ya a lo mejor ustedes estarán un poco cansados de ver este tema aquí en el canal he hecho la guía, he hecho mi experiencia master pero el día de hoy chicos voy a hacer algo que yo considero importante algo que considero importante sobre todo para evitar baneos para evitar que al rato les cancelen sus cuentas chicos que es muy doloroso eso, la verdad a mí ya me ha pasado una vez y no quiero que a la gente le pase ¿y esto por qué? bueno, por ser tóxicos, ¿vale? o sea, técnicamente, entre comillas, entre comillas porque esa gente se lo tiene bien merecido, ¿no? el día de hoy vamos a hablar un poco de las Rankers chicos y es que he estado jugando un poco solo, o sea, un poco con Randoms y me he topado con unos Randoms que, ay Dios mío, o sea ahora entiendo lo que la gente se queja, lo que la gente dice de las Rankers a ver, yo por ejemplo, en estas Rankers he dicho que me han gustado ¿por qué me han gustado? porque obviamente no hay Predators, no hay Masters así súper brutales que lleguen entre tres desde el principio de partida y te maten, ¿vale? o sea, sí lo hay, obviamente, sí lo hay porque hay jugadores todavía que están coordinados la mayoría Predators son los que hacen esto todavía ¿qué hacen? pues que llegan los tres juntos a por ti y te matan o sea, no hay forma de salvarte de esa desgracia no importa si eres jugador más bueno, o sea, te van a matar porque son tres contra uno, tres jugadores buenos contra uno nunca es igual a uno contra uno, nunca es igual a uno contra tres jugadores promedios sino que son uno contra tres, ¿vale? entonces, a mí me han gustado porque esta Rankers la gente ha aprendido a llevar un poco más tranquila como una clasificatoria se debería hacer, ¿vale? o sea, ya no te dan mucho premio por kills entonces la gente trata de llegar a final de partida y estos finales de partida pues casi todos parecen un torneo, ¿vale? o sea, gente por aquí, gente por allá que asegura esta casa, que asegura esta para allá te hace pensar, te hace moverte mejor te hace pensar tu próximo movimiento y es algo que a mí me gusta, ¿vale? no campear, eso es lo que a mí me gusta es eso, la estrategia decir, ok, tengo que avanzar por aquí pero si avanzo por aquí me va a llegar este equipo y si avanzo por acá me va a llegar este otro, ¿vale? entonces me quedo aquí un rato no sé, pongo vallas, pongo trampas de caustic voy a salir a rascar un poco de daño voy a salir por ese pack de supervivencia o sea, todo ese tipo de juego es el que a mí me gusta, ¿vale? entonces, en estas Rankers ¿cuál es el problema? que hay dos tipos de jugadores, ¿vale? primeramente los jugadores que campean full y segundo los jugadores que siguen su vida normal los jugadores que juegan como normalmente lo harían como normalmente jugaban en las temporadas anteriores y lo siguen haciendo en esta, ¿vale? los predsigual, los jugadores promedio pero el problema está en ese primer tipo de jugadores los jugadores que son unas ratillas, vamos a decir, ¿no? o sea, no quiero decir feo porque sí que hay gente aquí en mis suscriptores que han hecho este tipo de juego y la verdad, pues dentro de lo que cabe pues se tiene que llegar a respetar porque es su forma de juego y a lo mejor es como ellos piensan que está correcto sin embargo, el problema aquí viene que no solo te estás afectando a ti, ¿vale? o sea, estás afectando a tus compañeros compañeros que se quieren divertir un rato y lo que se encuentran es este tipo de jugadores que estarán viendo en el clip que a ver, lo he grabado más que nada porque me ha parecido gracioso que primero este jugador era una Valk se le llevó toda la partida en un árbol, ¿vale? o sea, a mí me han matado de una manera muy, muy tonta lo sé, pero bueno no estaba ni con las mejores armas ni en las mejores condiciones, ¿vale? y aparte, pues yo solito ahí o sea, la loba corrió yo le dije que corriera, no hay problema pero la Valkiria, por su lado, ya estaba o sea, desde el principio de partida ya se separó del grupo cayó solo en un árbol y ahí estuvo toda la partida, ¿vale? toda la partida no hubo un momento, perdón en el que se separó de ese árbol o sea, hasta que ya de plano le llegó gente se tira la ulti se va volando cae en otro árbol y así sucesivamente, ¿vale? hasta que la matara me he sonreído mucho cuando la mataron ¿cuál es el problema? que vuelvo a iniciar otra partida y me vuelve a tocar este mismo usuario sí, no sé, otra vez entonces, le han robado a Valkiria ¿y qué ha hecho? pues ha elegido una leyenda con la que puede hacer algo similar que en este caso es Loba ¿vale? una leyenda que puede acceder a sitios que otras personas no pues se ha ido con Loba entonces ¿qué hace otra vez? pues desde el principio de partida se separa yo caigo con mi compañero como normalmente lo haría que en este caso era un inglés entonces caigo con él y desde el principio hay riña ¿vale? hay pelea y hay salseo entre el personaje este entre Valkiria que era un inglés y esta personita que les digo que ha campeado todas las partidas hasta Master que tiene 30.000 puntos de Master y imagino que los 30.000 los ha sacado así campeando, campeando, campeando campeando no sé si quiere llegar a Pred pero pues eso jamás lo va a hacer jugando de esa forma ¿vale? entonces ¿qué hizo este compañero? pues otra vez se ha quedado arriba de unas rocas a mí otra vez me mataron junto conmigo y con mi compañero o sea, me ha matado de esa arma que todos conocemos cuál es o sea, la Nemesis que sí, que está rota lo sé pero ya pronto le llegará su martillito ¿vale? entonces mi compañero le ha dicho que corra mi compañero ha dicho bueno, lo siento Rumi pero tengo que correr no hay forma de que yo saque este 1 vs 3 me han hecho animación me han hecho ejecución me han disparado al piso no sé por qué tanta rabia contra mí pero bueno ya el compañero se ha ido se va a donde está Loba y se da cuenta de lo que está haciendo Loba entonces le empieza a decir cosas ¿vale? le empieza a decir un montón de insultos le empieza a decir un montón de cosas por el chat y este es el principal problema chicos el hecho de que ustedes contesten que ustedes se dejen llevar por el enojo que les digan hasta de lo que se van a morir los randoms y aquí es cuando pasa lo inesperado ¿vale? ¿a ustedes a quién creen que le van a bañar la cuenta? ¿al jugador que está usando palabras normales pero picantes o sea palabras que le van a pesar al inglés pero que dentro de lo que cabe no son malas o al inglés que le está diciendo de lo que se va a morir el random? obviamente al inglés de lo que le está diciendo de lo que se va a morir el random aunque el otro jugador esté campeando aunque el otro jugador le esté provocando pero le está provocando de una manera inteligente o sea sin decirle grosería sin decirle nada inofensivo bueno nada ofensivo lo está provocando y este inglés le está diciendo hasta lo que se va a morir ¿vale? entonces aquí viene mi consejo chicos si ustedes están jugando Apex se encuentran con estos camperos no se molesten chicos o sea yo sé que se van a molestar pero ustedes tranquilos recuerden que estos jugadores nunca van a llegar a más tener una nueva temporada cuando esto cambie otra vez cuando las ranques vuelvan a cambiar estos jugadores no van a llegar así jamás y si llegan pues allá ellos no lo sé o sea tampoco les se va a dar mal pero el problema aquí chicos es que ustedes o sea si ustedes siguen jugando como normalmente juegan ustedes sí pueden llegar a más tener una nueva temporada ustedes pueden decir a lo mejor esta temporada fue fácil a lo mejor la otra llegó a diamante pero oye lo intentaste ¿vale? o sea lo intentaste y lo estás haciendo a tu manera tampoco te estoy diciendo que vayas a lo loco porque tampoco es ir a lo loco chicos yo por ejemplo juego de esa forma como te dije es ir y divertirme matar jugadores matar enemigos ir a los combates pero siempre con cautela y pensando en que no solo te estás afectando a ti al momento de ir a lo loco sino que también estás afectando a tu random ¿vale? entonces el juego perfecto por así decirlo el juego planeado es jugar en equipo jugar con precaución y siempre pues pensar antes lo que vas a hacer no solo ser el octane que va corriendo al combate le derriban en un segundo o dos y querer que tus random vayan y te salven de ese uno versus ocho que está ahí en esa ocasión ¿no? o sea que están todos reunidos los enemigos disparándose para allá y para acá en esos casos no te quejes de que tu random no va a ayudarte ¿vale? pero en estos casos donde el random simplemente cae y se queda ahí toda la partida campeando pues en estos casos si puedes llegar a quejarte ¿vale? entonces mi recomendación es que cuando tú mueras o sea que lo vas a hacer en caso de que por ejemplo bueno lo vas a hacer para darte cuenta que tu equipo está campeando a lo mejor porque a lo mejor este equipo cayó no sé en otra parte del mapa tú caíste acá en otra parte contra otro random y pues tú no sabes qué está haciendo exactamente esa persona entonces ya cuando ustedes los maten cuando a lo mejor ustedes lleguen a estar con él y se den cuenta que estén campeando ustedes tranquilitos calladitos se van al menú de pausa se van a donde está el escuadrón o incluso si los matan pues más fácil le dan al botón L3 o bueno R3 perdón tanto en Xbox como en Playstation no sé exactamente qué botón sea pero igual hay un botón ahí para denunciar jugadores se van y lo denuncian por inactividad de partida lo denuncian por sabotaje y lo denuncian por lo que quieran otra cosa ¿vale? si les está provocando por chat denuncienlo por otra cosa como acoso o alguna cosa así entonces ya si ustedes quieren ir más allá tómenle una captura a su nombre a su ID y mándenle a respawn un mensaje ¿vale? se van ahí a help le ponen oye quiero reportar a este jugador y ya que respawn se encargue de banearlos a ellos ¿por qué les digo esto? no es por ser tóxico yo por ejemplo a veces ni los reporto o sea a veces simplemente es algo de la partida y ya me ahorro la molestia ¿vale? porque también el hecho de que le banean la cuenta aún no es doloroso y a lo mejor pues el hecho de que él sienta que le banean la cuenta pues puede hacer que se vaya a otro juego y ya no esté jugando Apex y Apex pues cada vez necesita más números para sobrevivir ¿no? entonces ¿por qué les digo esto? porque si ustedes se ponen a decirle cosas por el micrófono se ponen a decirle cosas por el chat lo único que van a provocar es que este jugador tranquilamente haga lo mismo que yo les estoy recomendando y a ustedes los van a banear no a él ¿vale? los van a banear a ustedes entonces si ustedes quieren evitar este tipo de baneos y están hartos de este tipo de jugadores pues únicamente repórtenlos por aquí por el juego que les llegue a respawn todos los reportes que creo que si les llega cierta cantidad de reportes de un solo jugador pues van a ver qué está pasando yo por ejemplo en mi caso tengo grabado a este jugador no lo voy a ir a reportar con respawn ¿para qué? o sea simplemente que se dé cuenta que está mal el solo o sea si le llegan a bloquear la cuenta por tonto pues está bien o sea se la van a bloquear unos días para que aprenda y ya pues la temporada que viene pues me imagino que van a cambiar a Rankeds y ya no va a volver a llegar en su chingada vida a Master ¿vale? entonces esa es mi motivación eso es lo que a mi me deja tranquilo y es lo que me deja dormir por las noches así que chiquitos esta es la forma de evitar baneos en Apex en cuanto a las nuevas Rankeds ¿vale chicos? yo soy BTF espero que el video les haya gustado espero que les ayude este video y en serio chicos no anden diciéndole cosas a esos jugadores que campean sé que puede sonar pues doloroso el no poder expresarse contra esos jugadores esa rabia que tienen interna pero es que he visto este inglés como le ha dicho de todo y obviamente estoy seguro de que el que van a bloquear es este pobre inglés que únicamente estaba tratando de defenderse y sacar su rabia contra este jugador que lo único que dicen toda la partida es campear ustedes aprovechen en caso de que les falte un poquito para llegar a Master se topan con este jugador pues rasquenle el daño ¿vale? pero en todo caso si están únicamente ahí y dicen oye ya me aburrí estoy enojado porque este jugador está campeando pues salganse de la partida ¿vale? pero siempre cuando su banner se expire ¿vale? si está en caso por ejemplo que dice pueden fabricar el banner ustedes también pueden salirse no hay problema no crean que los tienen atrapados ahí para siempre porque esto solo es un aviso de que te pueden reanimar todavía cuando en caso de que los camperos pues traigan leyendas como Loba o así pero pues se pueden salir siempre y cuando su banner ya haya caducado por primera vez así que chicos yo soy VTF espero que el video les haya gustado no olviden también dejarme por allá por abajo aquellas experiencias que hayan tenido con jugadores tóxicos con jugadores camperos porque de esa forma pues nos enteramos un poquito todos de las historias y también pues díganme si han reportado alguno de estos yo soy VTF espero que el video les haya gustado y nos vemos hasta la siguiente bye bye guapetone chao 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 Gracias por ver el video.